así es amigos amigas del canal de la opinión cuando ustedes elijan al amor de su vida entre comillas que sea un amor verdadero ya sea de hombres hacia mujeres porque decimos esto porque después con el tiempo esa magia se puede acabar y vienen los problemas esto pasó ya entre el atizapán de zaragoza estado de méxico en donde un señor le festejó a su hija de tres años pero pues todo mundo dice a qué buen padre no pues amigos y amigas de su hija y la niña y presente no fue así amigos y amigas porque porque fueron afuera de los juzgados de allá de atizapán de zaragoza en donde pues todo mundo dijo por qué en los juzgados allá en lo civil pues porque la ex esposa de este señor pues le quitó a su hija y no se la deja ver en donde pues este señor subió a sus redes sociales un pequeño cumpleaños una pequeña fiestecita donde pues ahí está uno de los mínimos en botarga un payaso y en donde este señor dice que pues hija aunque no te pueda ver aquí te estoy festejando tu cumpleaños tus tres años que triste verdad amigos y amigas pues aquí nuestro humilde opinión es de que lo volvamos a decir cuando ustedes encuentren a su futura pareja pues eligen la bien y que haya comunicación en todos los sentidos porque miren después viene la separación el divorcio y pues ya sea que haya mamás solteras o papás solteros y pues ambos se quiten a sus hijos sin llegar un acuerdo y pues ahí están las consecuencias vienen los acuerdos monetarios los acuerdos sociales y pues quien se queda con la custodia y es un peregrinar en donde pues mejor antes de pues ser papás o de conocer a sus amores de sus vidas entre comillas pues piénsalo muy bien amigos y amigas que sea la pareja no perfecta pero que haya comunicación y no pasen estas cosas en donde este señor pues miren pues hasta se trajo la botarga de los mínimos y en donde hija yo voy a luchar por ti es lo que dice el papá y aunque no estés conmigo aquí te festejo tus tres añitos en donde pues la mamá pues digamos que la ex esposa pues se ve que no se la deja para nada y también es del otro lado amigos y amigas no solamente con hombres sino también ya ven que hombres papás le quitan a sus hijos a sus ex esposas que hasta incluso son más violentos en ese aspecto que logran hasta llegar amenazarlas o incluso hasta luego hasta pues asesinarlas aunque se oiga feo pero es la realidad pero en esta cuestión pues dicen todos pues casi nunca se ve en un hombre pero miren aquí también hay igualdad de género para hombres y mujeres que pues lleguen a un acuerdo para que pues no pasen estas cosas y que los únicos que están padeciendo estas situaciones son los hijos sigue aquí en el canal de la opinión que tenemos los vídeos para ustedes recuerda activar la campanita para que todos nuestros vídeos te lleguen inmediatamente se despide de ustedes el ciudadano de la opinión cambio y fuera ¡Suscríbete al canal! No